¡Hola a todos! Hoy les traigo una receta muy especial, una deliciosa mayonesa de zanahoria sin huevo. Perfecta para aquellos que siguen una dieta vegetariana o simplemente desean probar algo nuevo y saludable. Con solo 3 ingredientes básicos y un toque de especias, lograremos una mayonesa cremosa y llena de sabor. ¡Vamos a empezar! Comenzaremos hirviendo 100 gramos de zanahorias. Para hacerlo de manera rápida y sencilla, yo las coloco en el microondas durante aproximadamente 6 minutos hasta que estén tiernas y listas para ser procesadas. Una vez que las zanahorias están cocidas, las colocamos en el procesador de alimentos o en una licuadora junto con 30 ml de aceite de oliva. Vertemos el aceite en forma de hilo mientras procesamos. Esto ayudará a emulsionar la mezcla y lograr una textura cremosa similar a la de la mayonesa tradicional. Para añadir un toque extra de sabor, agregamos una pizca de jengibre en polvo. El jengibre le dará un sabor único y un ligero toque picante que realzará el sabor de nuestra mayonesa de zanahorias. Finalmente, sazonamos nuestra mayonesa con sal y pimienta al gusto. Recomiendo probarla y ajustar la cantidad de sal y pimienta según tus preferencias personales. Y ahora que nuestra mayonesa está lista para saborear, no olvides suscribirte al canal para más recetas saludables y deliciosas como esta. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción abajo para unirte a nuestra comunidad de amantes de la comida sana. Ahí lo tienes, una exquisita mayonesa de zanahoria sin huevo lista para ser disfrutada. Puedes servirla como acompañamiento para tus ensaladas, como dip para vegetales frescos o como aderezo para tus sándwiches favoritos. Es una opción saludable y deliciosa que seguramente te encantará. Espero que la disfruten tanto como yo. Nos vemos en el próximo video. Chau.